Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy acá, Charla y chicos, vamos a continuar con nuestro increíble juego ¿Necesitela? No, tengo caleta No te voy a mentir, tengo demasiado Lo que necesitamos es encontrar el... ¿Cómo hacer los puentes? ¡Ah! ¡Comprarlo! Ah, lo prefabrica ¿O no? A ver, compremos los puentes, los venden, güey Ven para acá, mira, ven No En las tiendas, te dice que hay lugares indicados donde ponerlos, ¿dónde, güey? Te indica ahí, supuestamente Pero no veo que me indique, pues, güey ¿Tú veis que te indique? No, acá hay un vendedor Dice, vaya, daúd Eh, no, acá no, no venden Se me la venden Bomba de agua Una valla No Acá hay maniquíes y jugadas que no sirven de nada ¿Allá que hay? No, acá no hay ni novedes Ahora el tema está en que hay que buscar Hay que hacer el puente Y hay que... Hay que... ¿Cómo se llama? Hacer el puente y encontrar la hacha robada, güey Esas son las güeyes Ok Con la hacha, güey, es bacán Porque la hacha como que te rompe todo el toque, loco, güey ¿Qué vende, ese culio? Te vende güeyes para casa No es importante Podría decir la... Lo que... Siento que se incluye madera refinada Duda ¿Qué es esto? Madera refinada, no sé ¿Por qué tú estás viendo? No, una mierda No, este guón vende pociones Pero no vale la pena Yo me hice 40 pociones O sea, si queriste bien No necesito pociones para... O sea, tengo muchas Ahora hay que encontrar al ladrón Del hacha, como te vuelvo a decir Y... De derrotar a 3 observadores Y fabricar los puentes ¿Ah? ¿Ah? No, acá está el culio No Ah, cállate En Cruzeiro de Polvoriento Que fue donde nos fuimos Solo falta... Hay un evento de huevos Hay que fabricar un huevo de oro Y nos faltó un vendedor No, no era un NPC Era un vendedor Y aquí en... En esta ciudad Nos faltan 2 4 nos faltan En esta ciudad ¿Del UNNPC? Sí Ahora, no se sabe Si son tiendas O son UNNPC O sea, bueno Es lo mismo Pero no se sabe Si son tiendas O son solamente... Eh... Que hueás que te dan misión No... No se sabe ¿Tú entraste para acá ¿Dónde estoy yo? O no viniste para acá? Eh... No, no Dice que si hubiera armas aquí Está claro que yo estaría hasta ¿Con quién está hablando? Según la mina dice Que está muy cerca De donde ella está Eso es lo que dice Ahí la conseguí Bueno, a ver ¿Dónde estaba? Estaba acá arriba Ya Y había un cofre Entregalas Si ya le hiciste Te va a quedar con toda la mina A la mina A la misma mina Y ahí que te dio ¿Qué te dio? ¿Qué te dio? Sí, me llegó con el ciento Está bien Ya Fabrica dos piezas Bueno Un chenario Tengo que matar Lo curioso de rayos De rayos Y ya está Lo curioso De rayos Ya está Dijo Ah, le voy a matar a los hueones, voy a ir a matar a esos hueones, hueón acá está lleno de estas hueas, ¿cachaste no? ¿Cuántos hueones hay? ¿Cuál es? ¿El de los rayos? No, no el de los rayos, sino los normales, ¿no? Los salvadores de tormenta. ¿Quiénes son esos juleos? Los salvadores de tormenta no son los azulitos, ojo, los de cabeza son los otros. Deben haber cueas seguramente, no sé, hueón. Pero supongo que deben haber cueas, hueón, si no son esas hueas que pensamos. Yo pensé que eran los cabezones, pero no. ¿El golem me lo dejáis por allá? Ok. El golem, el golem, el golem. Vale. ¿Tienes a torre tal vez? Hay en arriba, no hay nada. Esa torre tal vez hay algo. Otra escena de mierda, hueón, se pueden hacer tratar de subir a mi colchón, o sea, a mi nuevo sofá, hueón, me costó carísimo el sofá de mierda y me pueden estar. ¿Quién? ¿Tuburón? Sí, hueón. Pesado el co... ¿El culio? No, y lo verdadero es que el sa... Eh, oro. Ah, no, cobre. Sí, juguetas de cobre. Porque yo te regalé todo el cobre que te digo. A mí, la verdad, el cobre no me sirve, así que si lo querís te lo paso al tiro, madre. ¿Querés cobre? No, pero guárdalo, hueón. Eh, guárdalo, guárdalo. Que a mí no me sirve de nada, hueón. Ese material es como para ti, ¿cachai? Mi material son las gemas, eh... Son distintos materiales, ¿cachai? Son... Los tuyos son completamente diferentes a los míos. Cuando yo tengo una guá tuya, me la pedimos, me la pedimos, me la pedimos. Uy, te prendieron un montón de buena acá. Es lo que te decía, que ahora cada vez hay más guárdalo juntos que antes. Antes no habían tantos guárdalo juntos, y ahora... A mí me encanta el golem bueno. Es que me encanta porque lo voy a picar después. Me cita, sí. Se me para. Pa' dentro. Pa' dentro, sí. Pa' dentro, pa' dentro. Pa' dentro, y por fuera. Qué chuche. ¿Te imaginas a hueón? A hueón, no. Qué tibia, hueón, a hueón. Qué tibia, hueón, a hueón. ¿Te imaginas a esa hueón? Sí, tibia. Es como raro, hueón. Que hay violada por dentro y por fuera. ¿Cómo que te auto-violai, hueón? Auto-violai solo, hueón. Creo que hasta cortáis más rápido la tierra con esa hacha culeada, hueón. No sé si estoy bien, pero me pareciera. Quiero sacar la armadura de plata blanca, hueón. Real, la hueá es abacán. Pero necesitamos, instale a verde, no hay que instale a verde acá. Zen, déjate de cuidar, por favor, ya. Déjate de molestar. Déjate, déjate de molestar, tía. Déjate de molestar. Déjate de molestar. Ya. Ah, no, ya, ya. Bueno, le gusta echar las pelotas, loco. Está de la chucha. Bueno, no, no pudiste ganar animales, pero... Pero es como un niño, ¿cachai? Tú le dices que no en una hueá y la hacen. Así es, así es, así es. Te parece a alguien que yo conozco. ¿A quién? ¿Qué le dicen gato por ahí al mes? Ah, no sé, bueno, a mí me dicen perro. Ah, a vos te dicen perro. Ah, la maraca te dice. Te llegó la experiencia, ¿no? Por supuesto, soy Daniel. Por supuesto. Faltó un nivel más y sacamos la otra habilidad, güey. ¿Qué nivel estés, vos? No sé, vos. ¿Nueve? ¿Y tú? No sé. ¿Qué nivel estés, vos? ¿Nueve? Déjame revisar, a ver, te digo. Estoy nivel... Nivel casi nueve. A punto de llegar a nueve. Ahí subí a nueve. Ha subido de nivel, me dice. Eres un alma virgen. Ah, sí, claro. ¿Soy virgen? En nivel diez, pues, sí, tenías razón. Faltó un nivel. Puta, estamos en la misma que antes, güey. No sabemos qué hacer, güey. Ah, que estás peleando, güey. ¿Yo? Sí. Que veía como te está temblando, güey. Y shush. ¿Te tiembla el oído? ¿Está bien? Se ha rendido una mierda. Ah, mierda, caca, sigue, caca. ¿Dónde están los NPCs, hijos de perros, conches o madres, maricones, culiados, güey? Búscalo, pues, polvo, 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 polvo. ¿Y tú no los estáis buscando? Bueno, estáis al lado, mi amigo, güey. No te puedes ir a la concha de tu madre para ir a buscarlo, güey. Ahora, es que me da miedo. Ah, te da miedo. Y tenis la mera armadura. ¿Cuál, cuál, 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 árbúr, cuál, árbúr. ¿Cuál árbúr? ¿Cuál, qué necesitas? No, 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 no hay nada. Ya hice ahí, vengo de ahí. ¿Dónde está? Derrota a tres observadores de tormento, que esa va a decir en una cueva, supongo. Porque no creo que estén acá arriba, como en ningún lugar. Tres observadores de tormento. No veo observadores de tormento, man. Veo observadoras de tormento, no observadores. Bueno, soy el más rápido del oeste, loco. Salto como los dioses. ¿Qué es el pico? Pues da lo mismo, en un lugar salto como los dioses. Esa no quita la otra vez, man. ¿Aca está, observador de tormentas? ¿Dónde está, man? ¿Dónde? Salones a cargo las culeras que vuelan en cada esquina de... ¡Ah, y arriba! En la casa. Ya, ya sé, ¿dónde? Déjame matar uno, aunque sea, por favor. Eh, por supuesto, todo. Hijo mío. Hijo mío, déjame matar uno, por favor. Fue que bien inteligente, buen, saliste a mí, güey, ¿eh? A la hueá, güey. Dale, culiado. Saliste a mí, güey. Andan a arte, lujo. Andan a arte, lujo. Y, culiado. Excelente, su madre, güey. Chicos, borren los... Estaban en su oído. Estaban en su oído, este niño. Es un niño violado, por eso es que habla así. Se lo violaron los observadores. ¿Son difíciles o no? ¿Son difíciles? No. Te le mataste dos. Hijo de la perra, güey. Yo soy un maestro. ¿Juegaría un maestro, puchamón? No. ¿Cuándo hiciste un maestro? Maestro, puchamón. ¡No, me caí! Que soy un weón, ah, güey. Ah, soy... No despecerlo. A mí me dicen Choro, Choro Gato. ¿Y un like? ¿Usi gato? Ya, déjame entregar esta puta. Ya, la entregaste, no la entreguí. Déjame entregar la misión yo. Vos he entregado dos misiones. ¡Ah, la puta su madre! ¡Vos me caí! ¿Has entregado dos misiones, güey? Déjame entregarla yo. Bueno, acá encontré otro. Encontré un weón más. Deja... Espérate. ¡Dámelo! Comerciante, gáchate. ¿Esto cuánto lo podís llevar? Yo, hermano, el yedro. ¿Qué es que? ¿Me lo llevo? ¡Dámelo! Dame el sexo. Ya, eh... Voy a entregar la misión. Rodiza, ¿cuántos faltan, porfa? ¿Cuántos NPCs faltan? Falta... ¡No! Me caí. Vale, faltan dos. Faltan dos ya, no falta nada. Entonces, tienen que estar por ahí. Si ese estaba ahí, estaba escondido... Estaba... En un precipicio bajo. Me caí sin querer y lo pillé. ¿Estás ahí? ¿Te gusta Pussycat? ¡Me encanta Pussycat, hombre! ¿Te gustó? ¿Te gustó? ¿Te gustó? ¡Ah mira! Acá está el puente ¡Aquí! ¡Mainiga! Mira, ven donde estoy yo Voy, voy, voy Me hubieran trabajado así Voy caminando Voy caminando Mira, acá se ven Fíjate acá, mira Acá está Hay uno, acá se pone Fíjate como son Son dos tablitas ¿Y el puente? A ver, por esas weas Por esa casa, para cacharnos No creo que sí sea eso No No, no, si no es eso Sale ¿Pero por qué sacaste la otra parte? Que soy inteligente yo ¿Inteligente tonto? Pon esa parte ahí ¿Qué cosa? Pon la parte que te pelaste Se cayó Se cayó Ahí se cayó No, de voz a voz te pagan Para ser weona Ah, ya sé, como rellenar los puentes Sí, weón ¿Rompe otros puentes, po, weón? ¡Mainiga! Hay caray de puentes Simple y llanamente Oh Ah Ya tenés razón No nos va a dejar, porque fíjate que hay un puente Hay un puente, garza Sí, sí, sí Técalac Ehm Fabrica, ¿y dónde? ¿Dónde, weón? ¿Dónde, weón? Debería hacer, weón Let's primary We're not We're not öjh ¿Wanty me Fá Se te escucha como robate? Jajajajaj است beach En Kh Los Vis Jajajaj Madre mía Nos falta A ver, nos falta de aquí Nos falta Nos falta uno Que se lleva Y uno normal Nos falta uno normal Y uno que se lleva Y nos falta fabricar El puente ¿Dónde se podrá fabricar Esa wea No sé Lo que es de madera Horno Yo creo que tiene que estar Nivel 3 esta wea En la mesa Hay que seguir de nivel O hay que seguir de mapa Para conseguir esa wea Y recién después de iniciación Sala de protección Taller de arqueros Cofre nivel 2 Uy, la liga terminó ¿De qué? La liga ¿De qué? De ¿Qué hacemos wea? Me faltan 2 2 NPC Vamos al siguiente portal ¿3 NPC? Si Si no Vamos a matar Puedo medir acá Vamos a matar el dragón Tú me llevas Por el mal camino Es que ya mirá En el otro dejamos 1 Ahora vamos a bajar 2 Acá Que probablemente Estén aquí Estén en la ciudad Y no lo hemos visto Probablemente están acá Estén acá abajo Estoy seguro ¿Por qué no revisamos Por ahí? Oh, me caí ¿Sabes qué caes? Pierdo más oro Tengo 383 de oro Y pierdo Chicos, si caes Agarrado en el mismo lugar Vais perdiendo Más oro Así que evita Igual tengo poquito oro Como que Como que Cada día Tienes menos oro Buen Suerte Demasiado pro Buen Buen La cantidad De De ¿Cómo se llama? De tela que hay acá Buen Es infinita Lo Al infinito Y más allá Viste la cantidad Buen Tú la plantaste Toda esta Buen Buen Sí Podríamos dejar Este mundo Como mundo Principal ¿O no? Sí ¿Qué decís tú? ¿Por qué te estoy preguntando? De ahora mismo Ah, no Quieres dejar Ningún mundo Como mundo Principal ¿Cómo se llama? ¿Parejo la perra? ¿Qué diablos crees? ¿Déjame cuálquiera? ¿Pantaste calita de hueá? Ay este Concho Su madre De hueá No Na No 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 Es Cu salvation ¿Vale? Si No No Si No No Si Es que hayan para acá, las que te encantan ¿Qué pasa, weón? Me mataron ¿A dónde te mataron? Si te veo parado ahí, no, weón, no No, estoy jugando acá en el celular, weón ¿Y por qué? ¿Y por qué? Me indica, ¿por qué? Porque estoy en una liga, que es terrible Entonces, un weón me salió con la chucha y quiero vengarme Ya, afilo, me voy, no te vas a esperar No, no te vas a esperar No, si te ponías a jugar cualquier weón Lo maté en julio Mucho dramático, weón Te están atacando, tres, weón Oye, ¿y en esa casa fuiste? A ver si hay algo ¿Dónde? A la casa que está atrás de nosotros ¿Se ve? ¿Se ve? ¿Tú voy a matarlo? ¿Seguro? Hermano, sí, weón Vamos a regresar a otro lado, no sé qué Mira, mira, ven, ven, acércate al lado mío Veamos cuánto pegáis, ven Pega, pega, ahora, pega Pega ¿Pegáis más o no? Pego galeta, hermano Pego 19 ¿Pero cuánto pegáis normal? 25 No, pegáis menos entonces No tiene sentido, pobo, bueno Debe ser por los monos, es donde tiene más armadura Casi me mató, weón Bueno, es culiado, hijo de la puta Llamo a Inmiga, vamos, weón ¿A dónde? Al portal Ok ¿Para qué? Porque tenemos al siguiente mundo, ¿no? ¿No dijiste tú? Sí Ya, pues entonces, por favor Ok ¡Oh, mierda! Casi me caí, weón Por tu culpa, sí, Julio ¿Qué pasa, María? Ay, mira, va a ir para allá, a ver, son Terrible lejos, loco Puta Uh, casi me caí con madre Sí, te vi ¿Vas a bajar las mesas de crafteo ya, no más? Eh, ¿sí? No, traete las dos Uy, mamón, ya Estás ahí, pues, bueno, aprovecha Traete la de mago O sea, traete el yunque La mesa principal Y la mesa del helado, que es la mía Solo las mesas, los cofres, déjalos ahí, no me Ok Mini bomba consumible Llevo el horno? El horno? Si, pues lleva lo importante La guada que hemos construido Ok, voy para ello Dale Gato culeado Gato con chito madre No, ni Seguro el portal De largo ¿Dónde fuiste? La fe, la fe, el portal Siguiente, el segundo Al siguiente portal Listo, pichele Está muy listo Acá me van a salir los menos dragones ¿Sí? Mira No, mira, esto es un hueá ¿Vos dijiste? No, yo disculio Oh, déjate llorar Chuchito madre Mantalíes Otoñales Así se llama Otoñales Oto Otoñales Oto Oh, qué hueá Loco, hay un monstruo gigante ¿Qué se va a hacer? Y hay un calabozo Voy a tirarme contra ese con chito madre Es gigante, güey Es de fuego Gato culeado ¿Estás escuchando, no? Gato con chito madre Sí, güey Sí, güey Estoy escuchando, viejo Uh, todavía me pasé en el tiempo De grabar el video Uh, todavía son dos Ni siquiera uno Puedes probar Espera, todavía no le pego No le quiero pegar Porque Ese güey me estaba con más hueá Hueso ardiente Ah, lo hago cagar Me pegué 111, güey Me botó un 2, 2 rudí Mira, acá hay una torre Seguí lo maté Hay una torre gigante, güey Veamos Hay un calabozo Una puerta mágica ¿Te falta mucho venir? Está cagando Está cagando Sí, güey Puta la hueá Ahí está Porque le dicen gato El culeado Bueno, chicas Esto va a ser por el día de hoy Te saben Suscribirse Dejen like No se suscriban Compartan el canal Y los veo pronto Con el gato No se suscribete No se suscribete No se suscribete No se suscribete Gracias.